Tenemos que saber si fue por rebelión, si fue por sedición, si fue por malversación o si fue por todo ello. Pero claramente participaron y así lo han declarado ellos mismos en esos fatídicos sucesos del otoño del 2017. Que cinco procesados por delitos gravísimos contra la democracia española tomen posesión demuestra también que en España hay que defender más que nunca nuestra democracia, nuestra constitución y nuestras libertades y nadie mejor para hacerlo que el Partido Popular. Yo quiero trasladar nuestro reconocimiento, nuestra gratitud y nuestro respeto a las decisiones y a las actuaciones del Tribunal Supremo. Pero también queremos empezar hoy haciendo esa oposición reclamando que la democracia española también se tiene que defender fuera del ámbito judicial, frente a quienes quieren acabar con ella. Y por eso nosotros vamos a exigir que se tomen cuantas medidas sean necesarias para que los cinco procesados inmediatamente sean suspendidos como parlamentarios en aplicación del artículo 21 del reglamento y del 384 de la Ley de Juizamiento Criminal.